Quienes piensan que el escándalo de los auxilios económicos cayó en el olvido, les informamos que las investigaciones, tanto penales como administrativas, están avanzando. Por un lado, fiscales anticorrupción investigan el escándalo de auxilios económicos entregados por el IFARU a familiares de políticos. Esto surgió por las denuncias criminales presentadas en el Ministerio Público, así lo confirmó el mismo procurador Javier Caravaggio. ¿Qué ha pasado con la investigación de los auxilios económicos que lleva la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, es una investigación que va adelantando. Nosotros no quisiéramos adelantar diligencia, no obstante, lo que podemos establecer es que los fiscales anticorrupción están determinados a esclarecer lo ocurrido en ese caso en particular. Y paralelamente, hay otra averiguación sobre este tema, pero en la esfera administrativa, que lleva adelante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antay. Justamente, se informó que el Antay realizará una inspección ocular en el IFARU. Tuvimos acceso a esta última resolución emitida por la entidad. El Antay está haciendo una inspección ocular a ver todos los expedientes cuestionados que han salido a la luz pública, porque nuestra denuncia es que si una persona tiene recursos para sustentar el auxilio económico, no debe ser solventado por el Estado, sino por recursos familiares. Y en eso están. En las próximas horas se va a hacer una inspección ocular a ver todos los expedientes que fueron hechos públicos y notorios, incorporar copia autenticada del manual de todo lo que es los préstamos de existencia económica para resolver la denuncia que presentó, que va orientada específicamente para el manejo incorrecto. Mientras tanto, el IFARU sigue sin dar explicaciones a las autoridades. Recordemos que en días pasados el IFARU no entregó la información sobre los beneficiarios de los auxilios económicos solicitada por la Antay amparándose en la Ley 81 del 2019, porque según manifestaron, los expedientes contienen datos personales que no se pueden compartir. El director del IFARU se defiende alegando que los auxilios económicos no eran ilegales y que se manejaron en el marco de la ley. Este jueves se le solicitó una reacción sobre el curso de las investigaciones en su contra, pero no hubo respuesta. Kaira Saldaña, TVN Noticias.